Hola que tal gente de youtube y les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución a este pack de sorpresa 2 que te pueden salir foodbeardice, estrellas, jóvenes estrellas creo que se llaman future stars o todas las cartas que están en el lote prácticamente menos los ifs creo al final vamos a abrir el sobre y vamos a enseñar la solución, vale 80 mil monedas yo lo recomiendo en el caso de que lo puedan hacer con bastantes jugadores que tengan en el club porque comprando todo ahorita me parece que están muy caras las cartas yo no me lo voy a hacer porque tengo que comprar todo pero voy a esperar a ver si me salen cartas de estas para hacerlo más barato aún le quedan algunos días así que podemos esperar un poco a ver si llega a bajar de precio sobre todo cuando se vayan las mejoras que se van el día de mañana le quedan 3 días a esto así que habría que esperar en portería, esta primera plantilla vale 32 mil en xbox, 35 mil en play, todo el sobre vale 80 mil rado en portería, 1800 en xbox, 1400 en play menquitarian, 2900 en xbox, 2800 en play itzo, 3700 en xbox, 2900 en play en culú, 2000 en xbox, 3200 en play musacho, 2000 en ambas consolas carjanoglu, 1200 en ambas consolas sam castillejo, 3200 en xbox, 8000 en play ceballos, 5000 en xbox, 4000 en play chaka, 3400 en xbox, 3500 en play jovinco, 3800 en xbox, 2200 en play y madison, 3500 en ambas consolas y con esto completamos la primera plantilla pasaremos a la siguiente plantilla que es otra similar, pide evaluación 82 esta vale 46 mil en xbox, 42 mil en play heartstein en portería 4900 en xbox, 5200 en play lars bender de lateral derecho 1600 en xbox, 2500 en play mario gotze, 4400 en xbox, 4000 en play sebastián cuates, 4500 en xbox, 3600 en play rubén díaz, 1500 en xbox, 1400 en play sam castillejo, 3200 en xbox, 8000 en play este aaron ramsey, 6000 en xbox, 5400 en play este kediras, 5000 en xbox, 5400 en play lilach, 4600 en xbox, 1300 en play guardados, 5000 en xbox, 2000 en play y joseph martínez 6000 en xbox y 2000 en play y pues bueno, una vez dicho esto vamos a abrir el sobre a ver que nos están los bueno, como yo mencioné, no voy a hacer un este pack porque no podía, no tenía los jugadores pero Alexis nos prestó su cuenta en el cual ya tiene el pack así que vamos a abrírselo a ver que le toca vamos de una a ver que sale para ver que tan restable es este pack y ustedes pueden darse una idea de que si les vale la pena o no realmente si me parece bastante difícil que salga algo pero si te llega a salir algo pues está bien creo que este es futuro star, inglés aaron, vean un 1.85, tal vez por lo que entregas un 1.85 no está del todo mal pero no es muy utilizable no sé, es lo que digo, hay muchas cartas no tan buenas que te pueden salir pero ya ustedes toman la decisión si se lo van a hacer o no este simplemente es para traerles un poco de idea de lo que podía salir no le fue tan bien, la verdad lo había creído yo que le fuera mejor pero pues es que realmente esto sobre si es difícil que salga algo y pues bueno gente, nos vemos hasta el siguiente video no olviden de dejar su like, comentar y seguirme en Twitter que está en la descripción y mi Twitch que también está en la descripción hasta la próxima ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Gracias!